Echao pa'lante Echao pa'lante Ahora sí que les gané El chisme y hasta el no sé qué Me pare, me pare Echao pa'lante Echao pa'lante Oye que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú a ver Echao pa'lante Ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chile y hasta no sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Oy, 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 oy Oyeme, oy Este pedacito que le gusta A Barranquilla la bella Echa un balance Ahora tú a ver A radio ven papaguer Ahora tú a ver Poco me importa que yo me teque Ahora tú a ver Pícate, pícate Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Oy, 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 oy Fuera el ayer Ahora tú a ver Tengo algo fuerte que se llama fe Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Voy pa'lante y tú fícate Ahora tú a ver Oy, 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 oy Ahora tú a ver Avance y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chisme y hasta no sé qué Ahora tú a ver Ahora tú a ver Ahora tú a ver